Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un mañanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un mañanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un mañanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Tratando a sentir sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas a quedar Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Recuerdo aquel día como si fuera hoy No hay nada como ella y siquiera me encontró Recuerdo todavía la vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Así va Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio a la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más No hay nadie más No hay nadie Cuento una leyenda Que todos nacemos con un hilo rojo Invisible Atado a la persona que amaremos por siempre Sin importar el tiempo El lugar o la circunstancia El hilo se podrá estirar Contraer o enredar Pero jamás romperse Si pudieras ver como estoy He hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo perdí De lunes a veces Se disinuar Pero llega el weekend Y me pongo mal Trato de ignorarlo Y me voy a rumiar Con un par de amigas Para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú Que vuelves a llamar Y me he pegado Oro tanta soledad Después de unos tragos Sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras no quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás con él Llevo cinco copas de mujer Pensando en usted Te prometo ya pagué lo que fallé Cuando suerte ese juego tú me llamas Y aunque te recuerde todos los besos Que te daba a ver Dime dónde estás no te consigo Te ando borracho loco quiero estar contigo Hoy no somos nada Ni amigos ni enemigos Pero cuando tomo pienso en darte castigo Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dices de mi fama Estás con otro pero sé que tú me amas Me amas Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dices de mi fama Estás con otro pero sé que tú me amas El lunes se vuelves a disimular Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Tenso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro esta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Tú sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás conmigo Y sin importar el tiempo O A dónde nos duele la vida El hilo puede que se estire Puede que se enrede Pero nunca se va a romper No sé por qué No sé por qué No sé por qué Miento Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal 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 Tu estilo es tu estilo de flow baby muy criminal 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 Similar Similar no la he visto por ahí que solo la mire de leito y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Báilame pero con coraje Tú me robaste el corazón como un criminal Baby yo no puedo negar Baby yo no puedo negar Baby yo no puedo negar esto que siento por ti no puede ser legal Criminal 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 Tu estilo tu flow mami muy criminal 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 Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No Tú me encantas yo no te quiero mentir Tú eres para mí no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú no te has ido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Sé que por qué tiene un flow demasiado de criminal Criminal Que criminal Tu estilo tu flow baby muy criminal Criminal Uh criminal 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 Tu estilo tu flow mami muy criminal 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 Crick criminal Ah Fina Record Dime lo wey Natina, Natina, la fórmula Natina, Natina, la fórmula Natina, Natina, la fórmula Natina, Natina, la fórmula Muévete, muévete, muévete Windy Galatina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba ¿Dónde están las solteras? Las que no están bien, sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está parón, reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está parón, reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está parón, reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Now you know I like it when I take it to the floor I know you like this reggaeton lento They say you stoppin' baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser subconfidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está parón, reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está parón, reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, eh, eh Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, eh Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Que bien se ve, me traje loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su licha y con los cafés Que bien se ve Hace rato no la ven pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Hace rato no la ven pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio La última vez que la vi Ella andaba con un tipo por ahí Que cosa rara ahora está encima de mí Que está pasando, que está pasando Yo no lo sé, sé Pero parece que ella se quiere vengar de él, él Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, mezcla agua con tequila Hace rato no la ven pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Yo andaba solita Hace rato no la ven pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Yo andaba solita Ay, ay, ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Está soliendo dos minutos, se me monte encima Ella quiere que esta noche la haga mía Que la agarre y que la lleve pa' la esquina Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Se pegó, se pegó, nadie me la quitó Se pegó, se pegó, creo que se enamoró Se pegó, se pegó, nunca se despegó Se pegó, se pegó Si tu novia te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novia te termina Mezcla agua con tequila Hace rato no la ven pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Ay, ay, ay Yo tengo lo que el novio no tenía Cuando su voz se asesina Me dice ya trajamos que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos en la sala y terminamos en la piscina Si tu novia te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novia te termina Mezcla agua con tequila Hace rato no la ven pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Yo era en la nación y estar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo tengo lo que el novio no tenía Maw y Ricky Yo le digo a un boy Ricky que Ella no quiere con ellos Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Sky rompiendo el bajo T-t-t-tiny T-t-tiny Yo tengo lo que el novio no tenía Ay, 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 ay Lo que yo tengo, lo que el novio no tenía Desconocidos Sí, sí Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida No, 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 no Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y nos bailamos lentigo No sé cómo explicar Lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo, ma No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ahí vamos a pasar un buen rato Ahí vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Ahí vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos No hace falta que me quites la mirada Para que entiendas Que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor Del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Y tu fugitiva ¿Dónde está el amor? ¿Por qué no nos sorprende? 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 Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Por qué no nos sorprende? ¿Por qué no nos sorprende? Na, 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 na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho muah, muah Dean 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 Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo, aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué no, qué no, qué no, qué no, qué no importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Yo no me importa Por fin La nena de Argentina Por fin Vamos amiga Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver como amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer Día que hacía mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Lo que quiero y necesito Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Por primera vez Yo volví a nacer contigo 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 Mi vida es vida solo contigo Solo conmigo Si tú no estás no tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Yo te quiero Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Conmigo a controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Yo sé que fue por mí Que acabó esta historia Y quedo en manos de mi memoria Que por las noches te pueda ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta Una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a creerte Que haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedar Lo que me acostumbré a estar arrepentida Sigo esperando a que llegue el día En el que decidas volverme a ver ¿Por qué? Porque nunca admití a estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dirá la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Porque aunque sé que te perdí Yo iré a buscarte Y sé que no podré dormir hasta encontrarte Le prometí a mi corazón volverte a ver Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Listo chicas Todo por hoy De una, chao 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 Y ahora acabamos la dada Y ahora acabamos la dada Bueno, pero yo me siente ahora bien Tenemos que salir Pues para no Y esta vez Va, va Dalé, B Sé que tienes un superpoder Se te nota que te sabe mover Ven y pégate a mi cuerpo pa' ver Uno nunca sabe, no Rompe tu carrera, mujer Tírame un latigazo, bebé No soy adivino, pero te mueve divino Y yo sé que tu cuerpo, mi cuerpo quiere inmenso Que tu cuerpo y mi cuerpo quieren Tu cuerpo, mi padre y yo Ay, qué rico, no quiero que pare, no Amor de nadie, dime por Dios Tú no acabo, dime si voy yo Vamos, dale hasta abajo Hasta que se rompa el bajo Baby, mueva todo lo que trajo Hoy estamos de fiesta, no le trajo Ya te diste cuenta que tu cuerpo, mi cuerpo va a ser San, 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 um, ey Dale, babe, um, oh, dale, san, san Que tu cuerpo y mi cuerpo quieren Sa, 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 ey Sé que tienes un superpoder No sé qué te sabe mover Ven y pégate a mi cuerpo pa' ver Pero uno nunca sabe Rompe tu cadera, mujer Tírame un latigazo, bebé No soy adivino, pero te mueves divino Y yo sé que tu cuerpo, mi cuerpo quiere Jelly, me encanta cómo suena, eso está quedando brutal Ese final me encanta, tiene todo el poder Muy buena esa, Jelly Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Yo también sentí sus alas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Recuerdo aquel día, como si fuera hoy No hay nada como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, la vez que la besé Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción Hay algo más, inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte, por las noches Voy a amarte, sin reproches Te voy a extrañar, en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Así va Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio, la melancolía Porque a su lado todo tiene más La zona, me llevé sus lágrimas Llegaron risas, cuando estamos juntos Y cuando la tierra se paralizan Se paralizan Hay algo más, inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte, por las noches Voy a amarte, sin reproches Te voy a extrañar, en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte, por las noches Voy a amarte, sin reproches Te voy a extrañar, en la soledad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más No hay nadie más No hay nadie más Cuenta una leyenda Que todos nacemos con un hilo rojo Invisible Atado a la persona que amaremos por siempre Sin importar el tiempo El lugar o la circunstancia El hilo se podrá estirar Contraer o enredar Pero jamás romperse Si pudieras ver como estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo perdí De lunes a jueves se disimular Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pela duro tanta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Como es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Por eso te estás con él Llevo cinco copas de mojé Pensando en usted Te prometo ya pagué lo que fallé Cuando suelte ese bobo tú me llamas Que te recuerde todos los besos que te daba a ver Dime dónde estás no te consigo Cuando borracho loco quiero estar contigo Hoy no somos nada Ni amigos ni enemigos Pero cuando tomo pienso en darte castigo Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Estás con otro pero sé que tú me amas Me amas Yo se lo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Estás con otro pero sé que tú me amas De lunes a veces sin hablar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Suenso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro esta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás conmigo Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Luis Figueroa El pelo Salsos Sky Roque del Bajo Woo I've been Missing Loving me Been inside you I can't love Y sin importar el tiempo O A dónde nos lleve la vida El hilo puede que se estire Puede que se enrede Pero nunca se va a romper No se va a romper El negrito claro Ozuna Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal Criminal Cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal Muy criminal Criminal Cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal Cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow Demasiado de criminal, baby Si miras no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje Y deja que te apita Que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby yo no puedo negarte Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal, criminal Muy criminal, ah Muy criminal, ah Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal, criminal Cree criminal, ah Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú no te has ido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal Criminal, baby Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, uh, criminal, ah Criminal, ah Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal, criminal Cree criminal, ah Criminal, record, me lo vi Natina, Natina, la fórmula Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito a costo le quedaré Combinado con su licha y con los cafés Que bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce la quieren ver Y no perdere más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento Los que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Los que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Windy calatina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde está la soltera y la que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Now you know I like it When I take it to the floor I know you like this reggaeton lento They say it's happen baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si los amos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, 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 eh, 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 báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Mévete, muévete, eh, 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 báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Qué bien se veú It's like, muévete en mi espíritu Tú como bien, tienes que obelar ¿Magga? Qué bien se ve Muy bien a mi pareja Qué bien se ve Qué bien se ve Qué bien se ve Quién se ve Qué bien se ve Lo que, qué bien se ve Qué bien se ve Qué bien se ve Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganitas de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la miras amatara, tan 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 Tú y yo no estaríamos vivos papi, na-na-na Cuando estamos acompañados, solo bla-bla-bla Pero si estamos solitos, mucho mua-mua-mua Si la miras amatara, tan 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 Tú y yo no estaríamos vivos papi, na-na-na Cuando estamos acompañados, solo bla-bla-bla Pero si estamos solitos, mucho mua-mua-mua Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime, aclara que el agua Baby, fluyo, aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas La ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas La ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Tini, 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 tini La nena de Argentina Porfa Vamos, amiga La nena de Argentina Gracias.